Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, el convento segoviano de los Padres Carmelitas de Calzos tuvo como fundador a San Juan de la Cruz en 1588. Hoy en esa iglesia reposan los restos de este santo, místico y doctor de la iglesia. Entre las paredes de ese convento ocurrió un milagro, conocido como el Milagro del Cristo de Segovia. Aconteció en 1591, cuando San Juan de la Cruz, con 49 años de edad, se encontraba en la última etapa de su vida. Solo le quedaba vivo su hermano mayor Francisco, y allí estuvieron juntos varios días. En la clásica biografía del santo, recuerda el Padre Crisógono, la conversación que tuvieron ambos hermanos. Dice así, Una noche, quizá en la primavera de 1591, la última que Fray Juan pasó en Segovia y en la tierra, después de cenar, toma de la mano a Francisco y sale con él a la huerta. Cuando están solos los dos hermanos, Fray Juan se dispone a confiar a Francisco, algo que guarda como un secreto, y comienza a hablarle con sencillez. Quiero contaros una cosa que me sucedió con nuestro Señor. Teníamos un cuadro de un crucifijo en el convento, y estando yo un día delante de él, parecióme estaría más decentemente en la iglesia, y con deseo de que no solo los religiosos le reverenciasen, sino también los de afuera, y celó como me había parecido. Después de tenerle en la iglesia, puesto lo más decentemente que yo pude, estando un día en oración delante de él me dijo, Fray Juan, pídeme lo que quisieres, que yo te lo concederé por este servicio que me has hecho. Yo le dije, Señor, lo que quiero que me deis es trabajos que padecer por vos, y que sea yo menospreciado y tenido en poco. Esto pedí a nuestro Señor, y su majestad lo ha trocado, de suerte que antes tengo pena de la mucha honra que me hacen tan sin merecerla. Después de esta confesión, Francisco emprende la vuelta a su casa, ya no se verían más en esta vida. Tal acontecimiento transmitido por Francisco, hermano del santo, muy pronto se conoció como el milagro del Cristo de Segovia. El cuadro aún se conserva y está expuesto en una capilla lateral de esa iglesia. Se ve al Señor con la cruz a cuestas, con su faz doliente, coronada de espinas. Emociona su expresión melancólica, dolorida y afable a la vez, con los labios entreabiertos, como si acabase de pronunciar las palabras que Fray Juan oyó aquel día, orando ante él. ¿Y tú? ¿Qué le contestarías a Jesús si contemplándole cargando con la cruz, te dijese, pídeme lo que quisieres? Hasta aquí llegamos por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y la Virgen Santa te proteja. Amén. Una luz en tu vida con el Padre José Antonio Medina.